Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Está chera la canción, ¿no? Pero hoy queremos hablarte de cosas más importantes para México. Estas son las cinco propuestas para cambiar la historia de México. Como el que podamos votar a mitad del mandato para despedir a nuestros alcaldes, gobernadores y hasta el presidente de la República. O el que se apruebe en no darles un solo peso más a los partidos políticos y con ese presupuesto crear nuevos empleos. O proteger a nuestros bosques, lagos y mares, castigando en serio a los que contaminan y no solo simulando como en los comerciales. Y qué tal si ahora sí pudiéramos tener internet libre en todas las escuelas y espacios públicos. Y que ciudadanos como tú y yo lleguemos al Congreso en lugar de los diputados plurinominales. Ingresa al sitio 5propuestasparamexico.mx y conoce más de ellas. ¡El futuro está en tus manos! Movimiento Ciudadano